¡Aplausos! 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 ¡Iremos por el fin, por el cielo y por el eco, a mí me gustará por el mío de Dios! ¡Delero de papel, delero de papel! Yo no voy a pasear contigo por grandes ríos de pie. Yo no voy a pasear contigo por grandes ríos de pie. Yo no voy a pasear contigo por grandes ríos de pie.